Esta mujer dentro de mí Está completamente enamorada de ti Cuando creía que nadie me quería Y yo pensaba que a nadie le importaba Ahora me he dado cuenta que alguien sí me ama Tenera y el amor, el amor que yo le daba Amor del cielo Amor bien y verdadero Amor incondicional Amor bien y verdadero Amor bien y verdadero Amor bien y verdadero Amor bien y verdadero Ahora soy diferente, soy la mujer más feliz Me siento muy especial y amada Él va conmigo cada día que se pasa Ahora vivo confiada en un amor sincero Te amo mi Señor Y apartarme de ti no quiero Amor del cielo Amor bien y verdadero Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Amor bien y verdadero Amor incondicional Que solo Cristo me pudo dar Y amo tanto mi Señor Que apartarme de ti No quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video